...el primer libro de esta serie que de la Biblia en todo Filadelfia. ¿Ah, sí? Sí, escribí 40 episodios. Muy buenos. Supongo que sí. Historias, aventuras, piratas, capitanes de barco... Eso gusta mucho. Es lo que el público quiere. Esto fue publicado dos años atrás. Sí, el público es algo variable. Pero lo conozco todavía. En San Francisco hallaré material para otra serie. De balleneros. Es buen tema. Va a ser algo parecido al Capitán Billy, pero más nuevo. Ya veremos. Que tengas suerte. Gracias. Cualquier sitio será excitante comparado con la monotonía de esta región. No diga eso. Nosotros nos distraemos jugando a las damas, ¿verdad, Adam? Sí, papá. Y observando la vida de los pájaros. Eso es algo muy emocionante. A veces nos pasamos dos o tres horas mirándolos. Verán lo que pasará cuando tenga listo ese nuevo libro. Otra vez Tobias Wentworth Finch va a triunfar. Pasamos dos o tres horas mirándolos. ¡Ah! aaa! ¡Gol! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Se le busca por asaltar banco, Gus Peacock. Mil dólares de recompensa. Hola, algo así. Hola. Oiga, déjame hacer eso. Cállese. Oiga, Pop. ¿Quién le dijo que pusiera esos avisos? Nadie, pero yo pensé que era una buena idea. Solo que cada vez que pongo uno, alguien viene y lo quita nuevamente. Soy yo quien los quita. ¿Por qué? Porque no quiero que todos los muchachos jóvenes de la región dejen sus trabajos para ir a buscar a los Pickard y ganarse dinero. Bueno, tiene razón algo así, pero los Pickard son peligrosos. No hay que temer. Si los Pickard aparecen algún día aquí, yo los capturaré. Oiga, Pop. No se meta con los Pickard. Pertenecen al alguacil Laram. Eh, Raymond, vamos, deja eso. Pero es cierto, Mike. Nuestro alguacil no conoce lo que es miedo. Mató a todas las ratas de la cuadra. Por eso no tengo duda de que podrá capturar a los Pickard. Bueno, ya basta, váyanse. Hace unos años, cuando yo era famoso, jamás hubiera venido a un sitio igual que este. Ni siquiera a darle agua a mi caballo. Es mejor que vuelva a lo suyo, Pop. ¿Por qué no le da fama a este pueblo, como hizo con el estado de Texas? Teme un whisky. Algún día aprenderé a tomar whisky como él, para así ser hombre. Inventaré mentiras para demostrar lo valiente que fui. De ese modo quizás llegue a ser alguacil de este pueblo. Raymond, ¿por qué no te callas y lo dejas en paz? ¿Callarme? ¿Por qué? Una cerveza, Carl. ¿Por qué le sirve usted cerveza a estos muchachos? Sabe que son muy jóvenes. Échenos si puede, señor alguacil. Basta, o te voy a... ¡Ande, deme! Gane si así el dinero que le pagan. ¡Que esté bien fría, Carl! ¡Traemos a los Peacock! ¡A los Peacock! ¡Traemos a los Peacock! ¡Algo así! La diligencia de Virginia City está aquí. ¿Por qué habrá venido? Capturaron a los Peacock. ¿Los Peacock? Sí, vamos a ver. No viene usted. No voy. Disculpen. Busquen al doctor. Traigo a dos hombres heridos. ¡Fuera! Ese es uno de ellos. Le traemos un preso. Se llama Picard. No me dé sus llaves, alguacil. Enciérrelo y me las trae otra vez. No lo debo hacer. ¿Por qué no? Eso es mucho más fácil que tener que capturarlo. Aquí todo el que tiene un revólver cree que puede usarlo como se le antoje. Usted capturó a Picard. Con que ocúpese de todo el resto ahora. Llévele comida para que no se ponga flaco y resista lo que va a ocurrirle. Mi padre y yo vinimos a entregarle al preso. Queremos llegar lo antes posible a nuestro rancho. De modo que es mejor que se encargue de Picard. Claro. Ya hicieron su parte. Y ahora lo aburrido me tocará a mí. Está bien. Deje las llaves en mi escritorio y luego pueden irse. ¡Pistolero! El juez de circuito vendrá dentro de tres semanas. Usted y su padre tienen que venir a declarar en el juicio. ¡Adiós! ¡Adam! ¡Adam! ¡Trate de hacer entrar en razón a su padre! ¡No sabe la oportunidad que está despreciando! Lo siento, pero es inútil. Cuando mi padre toma una decisión... Ben Cartwright, escúcheme. ¡Atiéndame, por favor! Tiene que dejar que le explique. Yo les traeré mucha fama. Muy pronto en todo el oeste, hombres y niños hablarán solo de Ben y Adam Cartwright. Serán más conocidos que... que Lewis y Clark. Más tal vez que... Lincoln y Douglas. Oiga, Finch. ¿Por qué no sigue su viaje a San Francisco, como dijo? Escriba novelas de esos balleneros. Es buen tema. No, esto es mejor. Es diferente y gustará más. Matamos a menudo en defensa propia y por defender nuestras tierras. Pero no nos gusta hacerlo. Tampoco queremos publicidad ni valernos de un medio así para ganar dinero. Métase pronto en el coche y yo iré con Adam. ¡Nos vamos ya! No. Me quedaré aquí en Griffin, o como se llama este pueblo. Bueno, allá usted. Oiga, Cartwright, por última vez, escuche. ¿No cree usted que el pueblo tiene derecho a... No, no lo creo. Otra vez, gracias. Agradezco lo que nos ofrece, pero no. No y no, gracias. Adelante, Adam. Un momento. Un momento. Un momento. Recibí dinero pago adelantado de mi futuro libro. Pueblo en tensión al acercarse hora de juzgar a Pickard. Es inminente que lo linchen. Bueno, yo no entendí esa palabra. ¿Qué importa eso? Transmita lo que le diga. Yo no envío nada si antes no lo comprendo. Inminente es algo que va a ocurrir pronto. ¿Lincharán a alguien aquí? No estoy muy seguro de ello, pero transmita eso. Vaya, oiga, amigo, yo no sé si debo hacerlo. Bueno, no es cierto eso. Y debo decir la verdad. Oh. I-M-M-I-N-E-N-T-E Mira esto. Te gané. ¿Qué? Ahora me debes nueve dólares. ¿De qué hablas? Son solo ocho los que te debo. Qué tramposo eres, Mike. Hasta le robarías maíz a las gallinas. No creas que lograrás engañarme a mí. Tú eres más tramposo que yo. Cállate. Son los Carbide. El alguacil no está. ¿Dónde está? En su otra oficina. Con eso quiere decirle que está en la cantina. Pasa allí todo el tiempo. Leí lo que escribieron de ustedes. ¿Qué dice? ¿De qué está hablando? De esto. Ese tal Finch mandó traer esos periódicos desde Chicago. La historia completa de la captura de los hermanos Pickle por los intrépidos Carbide, padre e hijo, escrita por Tobías Wentworth Finch. Ben y Adam Carbide subieron a la diligencia llevando sus revólveres escondidos bajo la ropa. Al verlos nadie podía soñar que ellos dos serían... Tobías Finch no comprende cuando uno le habla en serio, ¿no crees? Hay que repetírselo entonces. Te veré luego en el hotel. Ay, 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 viva Santa Ana, muerte a los texanos. Muerte a los texanos, así gritaban todos. Todavía me parece oírlos. Los tenía rodeados. De pronto me lo encontré frente a frente. El traidor Santa Ana frente a mí. Y yo, un chico de veinte años, vi que podía cambiar el destino de la República de Texas con facilidad. ¿Qué debía hacer? No quería matarlo porque él valía más vivo que muerto. Me propuse capturarlo y lo agarré. Aguarde, señor Finch. Iba a regresar a mi hotel ahora. Lo siento, espero no haberle asustado con todo eso que estuve contando. No tema, pero lo cierto es que vine a esta taberna para poder hacer unos cuantos dibujos que necesito. Y usted me distrae con tanto hablar. Me marcho. Sí, sí, lo sé. Es que yo me olvido de todo cuando recuerdo aquellos tiempos. Los de Sam Houston, David Crockett y los otros. Pero, pero no, no se vaya. Si usted vuelve ahora a su mesa, me callaré. No le molestaré, le prometo no hablar. ¿De acuerdo? Algo así. Sí. Sí. ¿Está usted escribiendo otra historia sobre los Carbide? Son solo unas notas. Oiga, yo le podría contar unos cuentos que serían más emocionantes que la captura de los hermanos Pica. No lo dudo. ¿Quiere escuchar lo que pasó con los vigilantes en California cuando fueron a buscar unas joyas que le habían robado? Ya me lo contó. Ah, sí. Pero no le conté lo de San Francisco cuando fui a ver... Cuénteme el otro día algo así, ¿eh? Ahora estoy muy ocupado. ¿De acuerdo? Sí. Claro. Entiendo. Entonces llego. Adam Carright. He estado aguardándole. Vengo a hablarle de eso. Siéntese. Bueno, ya lo leyó. Fue una suerte que me conocieran. Su padre y usted serán muy famosos pronto. Deme una razón para que yo no le tuerza ahora el pescueso por no haber hecho usted caso de lo que le dijimos acerca de escribir esas historias. ¿Qué pasa, Adam? No sé por qué está molesto. ¿Escribí mal su nombre? ¿Escribí mal su nombre? No. Es un gran artículo. Mi editor opina que es fantástico. Le gustó mucho, sí. Me dio parte de mi dinero del libro. Mire. Esto es lo suyo. Y lo de su padre. Es mucho dinero, ¿bien? Y este es solo el comienzo. No están tratando con un novato. Soy buen escritor. Por eso mis novelas gustan. Guarda ese dinero para que pueda dárselo a un buen doctor. Porque la próxima vez que use el nombre de mi padre o el mío, en una de esas farsas que usted llama buenos libros, le va a sentar mal todo cuanto escribió Finch. Te haré tragar el libro página a página. ¿Adam? No diga esas cosas. Me pagaron parte del libro por adelantado. ¿No tiene usted sentido del humor? Piense en que mi tiempo vale dinero. Perdí dos semanas. Recuerde mis promesas. Aguarde un momento. Yo... ¿Este hombre le está molestando, señor Finch? Sí, sí, me está molestando. Aquí en Griffin no permitimos que nadie abuse de otro Catwright. El señor Finch representa a la prensa del Este. Y es nuestro huésped, además. Con que tenga mucho cuidado porque lo voy a proteger. Este pueblo ya me tiene harto y Finch y usted igual algo así. En vez de escribir acerca del juicio de los Peacal, le aconsejo al señor Finch que haría muy bien en irse a Filadelfia. Y le advierto que cuanto antes mejor. Eso es lo que quería decirle. Y ahora, caballeros, disculpen. Oh, vamos, guarde eso. Oh, no. Usted vino aquí dándose gran importancia, como si fuera alguien especial. Sepa que no es el único que ha tenido su nombre publicado en los periódicos. Que eso no le da derecho a abusar con los demás. ¿Quiere usted acusarle, señor Finch? Ah, sí. Buena idea. Le acusaré. ¿De qué se me acusará? Dígamelo ahora. Vamos, camine. El regreso de Rick Larmor. El regreso del peligroso Rick Larmor. ¡Larmor! ¡Larmor, contésteme! No lo detejas, ya es historia. Saca ese hombre de aquí, Larmor. Vea. ¿Me oyó? Lo mataré. No puedo escribir de algo que ocurrió hace 20 años. Necesito un tema fresco, nuevo. ¿Qué hizo usted ayer? ¡Larmor! ¿Qué hizo hace un mes? ¡Larmor! Oye, Rick. Usted necesita ahora un apoderado. ¿Apoderado? Sí. Alguien que le dirija, que moldee su personalidad y cree un nuevo hombre. ¿Quiere decirme que piensa escribir cosas de mí que no son ciertas, que no pasaron nunca? ¿Es eso? Bueno, sí, en parte. Verá usted. Se nos ocurrirán proezas para que las haga usted y las ampliaremos. ¿Ya entiende? Hay cosas que tenemos que exagerar y de esa forma gustará mucho al público. ¡Larmor! No, no, no. No puedo hacer eso. No sea tonto, Rick. Los escritores pueden elaborar sus temas. ¿Quién era Viri Whipple antes de conocerme a mí? Un vago y un borracho que dormía en las calles de New Bedford. Bueno, Finch, tal vez no soy el mismo que una vez fui. Pero no me va a mandar nunca otro hombre. Ni a un Sam Houston se metió conmigo. Bien. ¿Y qué sacó? Todos saben que capturó a Santa Ana. Sin embargo, eso no le hizo más rico y todos han olvidado ya el valor de lo que hizo. Bueno, esos aquí... Son un grupo de estúpidos brutos que no conocen mundo. La verdad, yo tenía pensado irme pronto a otro sitio. ¡Larmor! Hace falta más gente para que pelee con los apaches que cruzaron la frontera. Rick, no trate de engañarme así. Sin mí usted no llegará a ser alguien nunca. Lo sabe. Hasta los chicos aquí se ríen de usted. Les haré respetarme cuando quiera y no necesito que usted me enseñe a hacerlo. Claro, 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 bien. Puede golpearlos, hacer que le respeten si le da la gana. Seguir contando sus cuentos de cómo una vez fue un gran héroe y soldado. Es decir, mientras dure el whisky. Continúe así. Siga contando las historias que todos están hartos de oír. Pero debería usted pensar en esto. ¿Qué será de usted cuando hayan pasado diez años o más? O cinco, tal vez. Cuando ya no tenga dientes para descorchar una botella. Ni dinero para comprar whisky. Porque no crea que llegó al fondo del abismo aún. Bajará más. ¡Larmor! ¡Larmor! Espere el kinch. No se marche. Lo siento, Rick. Mi público no espera. ¡Larmor! Tengo que buscar pronto algún héroe. Un hombre que piense en su futuro. Puedo ser el que quiere. Solamente me molesta ese asunto. ¡Larmor! 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 No debo creer que no hay futuro para mí solo porque he tenido mala suerte, ¿verdad? Tiene razón. Qué mala suerte tuvo usted, algo así. Terrible. ¡Larmor! Le diré que la gente de aquí... Bueno, no aprecian lo que hago por ellos y lo que valgo. Sí, algo así. ¡Larmor! Ese preso lleva mucho rato gritando así. ¡Larmor! Le será muy fácil enseñarle que usted merece respeto, que van a ser distintas las cosas desde ahora. ¿No cree igual? ¡Larmor! Sí. Sí, es cierto. ¡Larmor! 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 Nunca pudo capturarme. Ahora me quiere matar de hambre, ¿no? Si tiene tanta hambre, cómase los barrotes de la celda y de ese modo podrá huir. ¡Larmor! Le enseñaré a darme bromas. Abra la celda y... ¡Larmor! 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 ¡Suéltelo! ¡Le romperá el brazo! ¡Suéltelo ya! ¡Larmor! ¡Vamos! ¿Algo así? ¡Mire esto! ¿Le gusta? ¡Está bien! Bueno, cuando yo le diga, saque el revólver Ya Perfecto, Kira Eso es Tiene a mi hijo encerrado aquí Bueno, yo... ¿Puede que...? ¿Quieres dolar, amor? No he terminado aún Tengo en la cárcel a... Un par de bandidos ¿Será su hijo uno de ellos? ¿De qué se le acusa? Pues de... Agresión con el propósito de causarle daño físico a la víctima Además, de amenazar a un representante de la ley ¿Cuánto es la multa? Alguacil Eso será todo Gracias Sí, de nada, señor ¿Cuánto es la multa? Bueno, con 40 centavos será suficiente Ahí tiene un dólar Queda libre, pistolero Su padre ha venido a sacarlo para que pueda capturar más bandidos Prefiero quedarme aquí Oye, Adam, estoy bastante molesto con que no des bromas ahora No es broma, papá Creo que es mejor que me quede aquí Te diré por qué luego Bueno, vaya a él Pop, si cambia de opinión, déjelo en libertad Yo voy a atender un asunto De acuerdo, algo así ¿Quién lo hizo? Laramor Traeré al doctor No quiero su ayuda para nada Váyanse los dos Pronto, fuera Yo me dejaría pegar de este modo dos veces al día Con tal de no verlos nunca más aquí Fuera, váyanse Largo los dos ¿Laramor le pegó? Sí, él lo planeó Se dejó quitar el revólver Era una excusa para poder pegarle Adam, tú te vas a quedar aquí ¿Por qué? Porque Finch estuvo en la oficina con Laramor más de una hora No sé qué querrá conseguir del algo así Quizá le haga matar a Pícar antes de que el juez llegue Mientras yo esté presente, no se atreverá Gus Pícar es un criminal Pero merece un juicio por lo menos ¿Por qué hizo eso, señor Laramor? Le he dicho que no le sirva bebida a estos muchachos, Carl Pero siempre lo he hecho hasta ahora Es cerveza lo que estoy tomando Yo decido quién puede y quién no puede beber en este pueblo Anda, vete a tu casa Pero no he hecho nada malo No fue demasiado fuerte con él, Reed Después de todo, no era necesario que le empujara de ese modo Hace falta que empuje a unos cuantos más He sido muy débil con todos Por eso en este pueblo no hay ley ni orden Quizás convenga cerrar esta taberna hasta que pase el juicio Pero Reed, no tiene de... Lo que le pasa a usted, Carl Lo que le ocurre a todos ustedes Es que nadie les ha enseñado a respetar la ley Quizás si yo le hiciera pasar unos cuantos días en mi cárcel Y su mujer tuviera que ir a pagar la multa y sacarlo Supongo que se daría cuenta de quién es el alguacil aquí Todos sabemos quién lo es Bien ¿Por qué están tan callados? No es para tanto, amigos Mientras se porten bien, no habrá problemas Tráigame una cerveza Oiga, Fink 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 no está, se fue No sé si volverá Dígame ¿Se siente muy bien con su creación? ¿Qué? Oh, Latamor Hace solo lo que debe Era tiempo de que empezara ¿Yo lo que le hizo a Fink ¿Cree que eso es su deber? No es cosa mía Yo no le mandé No Pero conoce la razón Es preferible no discutir más este asunto Escríbanelo Sabe muy bien de qué hablo Logró por fin lo que quiere Sabe que Reed Laramor añora ser célebre Y usted le ha prometido hacerlo Cartwright Soy escritor y dibujante Y soy reportero Debo escribir acerca de lo que está pasando aquí No me importa que Laramor le pegue hasta su abuela Ya él no es cosa mía Sé que le importa poco lo que pase con tal de tener algo para poner en su libro Y si Laramor siguiendo sus consejos se mete en un lío Ese tampoco es problema Lo resolverá muy fácil dejándolo solo sin ocuparse de ayudarlo Y supongo que a usted sí le importa Laramor Prefiere que siga como hasta ahora en este sitio, en este agujero Pues déjeme decirle algo de Laramor No va a poder ser feliz en el puesto que ocupa aquí No es suficiente para él Espera más cosas de la vida ¿Sabe lo que busca él? Peligro, Cartwright Aventuras Acción Eso vale mucho, ya lo creo De veras ¿Lo dijo él? Oh no, pero lo piensa Le juzgué mal ahora al fin, veo claro Usted no hace esto por dinero, Finch Empiezo a creer que usted Cuando no ve derramar sangre No es feliz Está loco Sí Hable con él No lo use como el héroe en ningún libro Usted mismo hable con Laramor Debo terminar esto Si usted insiste en pensar que Laramor anda por mal camino Díjaselo a él Para mí Urgul Lara Moore, ¿no se da cuenta de lo que está arriesgando? Si vuelve a hacer algo como lo que hizo hoy en la cárcel, lo va a perder todo, lo que fue una vez. Todo se perderá. ¿Quién le dijo que fui algo? Fue usted un hombre que luchó una vez por su patria. ¿Por qué olvidar todo eso para lograr fama como héroe de novelas de aventuras? Lo de Texas pasó hace años, ya no lo recuerda a nadie y no me dieron recompensa por mi acción. ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué? ¿Espera a vivir como cuando era un hombre joven? El mundo continúa su marcha, no puede ser joven eternamente. ¿No ve que eso es un imposible? Confórmese, resígnese y vivirá feliz. No puede ser ya lo que fue. Nadie puede. Acepte que es viejo. Siga usted otra vida. Una más tranquila pero digna. Piense bien en su futuro. El pueblo este le escogió a usted para ser algo así. Y pusieron su confianza y fe en usted. A cualquier hombre le bastaría un honor así para ser feliz. No, yo no soy como otros. No me basta con eso. Cartwright. Diga. Trató de defenderme del Aramore. Sí. De no estar entre nosotros, los barrotes, eso sabe lo que le haría. Mató a mis dos hermanos. Quiso hacer igual conmigo. Es cierto. Usted pudo irse hace ya más de dos horas. ¿Por qué se quedó? Para no tener que pagar el hotel. No lo haga, Picard. Alguien quiere matarle ahora. Aramore cree que si él mata a un Picard va a hacerse célebre. Oiga, Cartwright. Si me quedo me ahorcarán. Y si me voy me matarán. ¿Qué debo escoger? Tenga mucho cuidado. Ahora mando. Debería matarlo. Solo que tan pronto oigan el disparo, los otros vendrán. Pero si hace ruido y les avisa, lo haré. Y escuche esto. También el viejo morirá con usted. Ese que está ahí y fuera. ¡Mierda! ¡Mierda! Algo así. Picard acaba de huir de la cárcel. Busquemos gente para ir a capturarlo. Esto es asunto mío. Váyanse todos. Ocúpense ustedes de pop. Laramore, ¡sáqueme de aquí! Deseprisa o Picard se alejará mucho. No importa lo lejos que vaya. Te haré pagar por lo de pop. Alguacil. Deje libre a mi hijo. Iremos con usted. Yo puedo agarrarlo solo. ¿Pinch va también? Eso no es asunto suyo, sino mío. Pues si no le importa, le acompañaremos. Bien. Vamos. No querrá que ellos le roben parte de la gloria que le tocará a usted. Vamos. ¡Claramore, oiga! ¡Claramore, oiga! ¡Claramore! ¿Hay alguien ahí? ¡Claramore, abra aquí! ¿Qué ha ocurrido, papá? ¡Claramore y Pincha se fueron a buscar a Pincha! ¿Qué te pasa a ti? ¿Crees que...? Lo sé. ¿Te golpearon ellos? Tampoco lo sé. Es mejor que vayamos tras Pincha. ¿Te sientes bien? Sí, no fue nada. Tú quédate aquí. No, yo iré contigo. Prefiero que descanses ahora. ¡Claramore! Parece que solamente lo herí. No importa. Le sorprenderé por detrás. ¡Claramor! Nos va a estropear el plan. ¡Que se vaya! ¡Claramor! Déjelo que baje. Lárguese, Cazwhite. Déjelo bajar ahora. Él no puede huir ya. Usted entregó a los otros, Pickard. Este es mío. Pickard, soy Adam Carbway. Le pegó. ¡Duro! 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 Sabe pelear aún y ya lo demostró Subiré a buscar a Pickard No creo que el héroe de San Jacinto dispare a traición Reed Venga Úselo ahora Más de lo que nadie lo averiguará Sin miedo Esta es su última oportunidad Ander Reed Dispare Hágalo Dejaron un caballo cojo allí Lo planearon Y el revólver Sin balas Todo esto lo planeó Finch así Resultó su plan Aún no Por algo estoy aquí Pickard No le entiendo aún No hace falta que entienda Dígame qué va a hacer ¿Viene conmigo o se queda aquí hasta morir desangrado? Laura Hágalo Dispare el áramor Pronto vamos Dispare ¿Qué pasa? No va a disparar Ande No le dispara Volverá a ser el asmerreír del pueblo Le entrego el preso al Guasile Gracias Calvair Huyó con ayuda de Finch Él lo planeó de esta forma Le dio las llaves de la celda Un caballo cojo Y un revólver sin balas Vamos Qué tonto Es tonto Destruyó toda su vida Será lo de siempre otra vez ¡Nada! Usted ayudó a Pickard a escapar Y mató a Pop ¿Y eso qué le importa? Era un viejo Solo un viejo inútil como lo será usted Sin mí no llegará a ser nada Laramor ¡Nada! Se van a burlar de usted en todo el oeste Yo me ocuparé de que así sea ¡Nada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!